La princesa del pop Britney Spears vuelve a estar en medio de la polémica, ahora la acusan nuevamente de abusar demasiado del Photoshop para una de sus fotografías en las redes sociales. ¿Quieres saber más de esta y otras informaciones? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Un grupo de fanáticos de Michael Jackson han demandado a los dos hombres que acusaron al difunto rey del pop de abuso sexual. Los culmes de fans presentaron la demanda en Orleans, al norte de Francia. El tribunal dijo que se emitirá una sentencia el 4 de octubre. Los grupos de seguidores acusan a Wade Ronson y James Saveshock de difamar al cantante en el documental Living Neverland, que relata los presuntos abusos infantiles cometidos por el astro musical. El abogado de los fans comparó las acusaciones de los dos hombres con un linchamiento genuino sobre Jackson, quien murió en el año 2009. Los grupos de aficionados buscan una indemnización simbólica de un euro, o sea, 1.13 de dólar cada uno. Y el joven que había acusado al actor Kevin Spacey de abuso sexual retiró los cargos contra el actor de manera repentina. El abogado quien representa a Kevin Spacey dijo que el caso se abandonó de forma voluntaria. El joven que había presentado la acusación dijo que Spacey le metió la mano en sus pantalones dentro de un bar. El supuesto incidente ocurrió cuando el acusador tenía 18 años de edad y el periodo de prescripción del presunto delito vence esta semana. Spacey, de 59 años de edad y quien en enero se declaró inocente de los cargos, aún encara un juicio criminal por el cual deberá presentarse ante el tribunal el lunes próximo. Y como le dije al inicio, Britney Spears vuelve a estar en medio de la polémica. Todo mundo la acusa de abusar del Photoshop en sus fotografías. Britney subió una selfie en su perfil de Instagram que ha llamado la atención de sus seguidores por dos motivos. El primero porque se vistió igual que en el video Baby One More Time, con una minifalda de colegiala y una camisa con un nudo. Y lo segundo es por la supuesta alta dosis de Photoshop que ha utilizado en su cuerpo y que puede verse claramente por una extraña forma que toman las puertas del mueble que hay detrás de ella. Algunos comentarios que se pueden leer junto a la controvertida imagen dicen, tan flaca que dobló los cajones y es tan delgada que en realidad afecta a los muebles a su alrededor para que se vea también delgada. Todos queremos de verdad de que Britney vuelva a ser la misma de antes, ojalá lo logre. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice e inicie bien el fin de semana. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.